Te voy a patear hasta no poder más Cabeza y trasero se te caerán Y si no entiendes lo que digo Abre la puerta, idiota Es hora que te va a patear Son un público horrible y los odio a todos Son un público horrible y los odio a todos Son un público horrible y los odio a todos Son un público horrible y los odio a todos